Hola que tal amigos el día de hoy realizaremos un piso pulido con esta máquina alisadora que es muy rápida y eficaz empecemos amigos aquí nos encontramos ya terminando de nivelar nuestra área para hacer nuestro piso pulido y solamente vamos a dar una repasada con la plancha compactadora para empezar el vaciado y terminar nuestro piso pulido Amigos aquí nos encontramos ya con el piso vaciado pasando el protacho con la máquina alisadora amigos este procedimiento es mucho más rápido del método tradicional porque ya no porque nos evitamos ya el trabajo de 3 o 4 peones al pasar el protacho con esta máquina solamente lo puede hacer una sola persona nada vemos como pasa rápidamente el protacho sobre el piso avanzando más o menos 6 metros cuadrados por minuto bueno amigos continuamos con el piso amigos como siguiente paso echaremos el ocre combinado con cemento para darle un tono color rojo ya eso fue a pedido del cliente por eso que le estamos echando el ocre rojo combinado con cemento pero también se puede hacer diferentes tipos de acabados con esta máquina también se puede hacer piso pulido semi pulido para veredas y super pulido así que tiene tres tipos de acabados que se puede manipular con la paleta bueno amigos aquí nos encontramos ya puliendo el ocre y vamos a ver como va quedando bueno yo ya vi como quedo el video pero va quedando excelente mientras que va secando va dando un acabado super pulido bueno amigos más adelante les mostrare como va quedando todo el proceso de nuestro piso pulido amigos nos encontramos en la parte final del video y vemos que nuestro pulido ya va quedando excelente amigos si desean que suba más contenido como este más vídeos como este por favor no olviden suscribirse apoyenme con un like y un comentario para poder seguir subiendo muchos más vídeos como este recuerden que detrás de estos vídeos hay gente trabajando que somos yo los que editan el video de otras personas más bueno amigos muchas gracias hasta pronto